Con un programa que incluye más de 450 eventos en 74 municipios, se llevará a cabo la edición número 31 del Festival del Quinto Sol, del 15 al 21 de marzo en el Estado de México. Este encuentro es coordinado por los 18 centros regionales de cultura mexiquenses y estará integrado por recitales de música y danza, jornadas de medicina tradicional, talleres, muestras gastronómicas y artesanales, exposiciones, conferencias y presentaciones editoriales. Las actividades comenzarán con la ceremonia tradicional otomí del Encendido del Fuego Nuevo, la cual tendrá lugar el 15 de marzo a las 11 horas en Huamán, Huacambay. En el Centro Cultural Mexiquense, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y el Centro Ceremonial Mazahua, ubicado en Santa Ananichi, en San Felipe del Progreso, también se desarrollarán actividades. En este último se realizará la ceremonia tradicional Mazahua el 20 de marzo a las 11 horas. Finalmente, el 21 de marzo a las 11 horas, se efectuará la ceremonia tradicional náhuatl en la zona arqueológica de Teotenango, en Tenango del Valle, con la que se clausurarán las actividades del 31º Festival del Quinto Sol, Notimex.